Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a NotiVértigo. Mi nombre es Cintia Basulto y le presento la información. Después de Cuba, sigue Costa Rica. El presidente Felipe Calderón propondrá Baja California Sur como sede de la cumbre del G20 que se llevará a cabo en el 2012. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, informó que no participará en un debate sobre el salario mínimo, pues dijo que este tema no se encuentra a discusión y no se tiene que debatir. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton descartó que está interesada en encabezar el Banco Mundial. Aunque déjeme informarle que este cargo siempre ha sido ocupado por un estadounidense, mientras que el FMI siempre ha sido encabezado por un europeo. ¿Acaso estarán negociando la llegada de Agustín Carcens o Christine Lagarde al FMI? De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el 70% de armas que incautaron las autoridades mexicanas en 2009 y 2010 provienen de Estados Unidos. En un encuentro más de la Copa Oro, el próximo domingo la selección mexicana se enfrentará a su similar de Costa Rica. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Soldier Field en Chicago en punto de las 7 de la noche. No invitamos a que lo sintonice en Azteca 13. Amigos, por supuesto que los invito a que nos visiten en nuestro portal de internet www.vértigopolítico.com Les reitero, la revista Vértigo está disponible para su iPad completamente gratis y los invito, visítenos a través de Twitter o Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Cintia Basulto. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias.